A cambiar de tema porque hoy la Comisión de Hacienda recibió a los cinco candidatos a miembros del Consejo Fiscal Autónomo. Verificó de que cumplen con el cargo. Ahora tendrán que ser ratificados por la sala. ¿Quiénes son? Conózcalos en el siguiente informe. Cumpliendo con los procedimientos habituales en este tipo de nombramientos, la Comisión de Hacienda recibió en audiencia a los cinco candidatos para integrar el Consejo Fiscal Autónomo. Paula Benavides Salazar y Jorge Desormó, Aldo Olema Navarro, Jorge Rodríguez y Gonzalo Sangüesa fueron propuestos en oficio por el Presidente de la República. La instancia legislativa verificó que cada uno cumpliera con los requisitos para el cargo. Ahora la Sala del Senado deberá votar la propuesta. Al respecto, el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, sostuvo que la creación de este nuevo Consejo es un tremendo paso para fortalecer la institucionalidad fiscal que permitirá complementar y transparentar el funcionamiento de la regla fiscal que existe en nuestro país desde el año 2001, mientras que los senadores apelaron a la equidad de género dentro de los miembros y su funcionalidad. Este Consejo la idea es que sea un Consejo transversal, que represente distintos sectores, y nosotros hemos conversado tanto con parlamentarios de la oposición como con parlamentarios de la coalición de gobierno. Voy a reiterar que hicimos una propuesta de su oportunidad del tema de género y lo que puede ocurrir acá, se lo digo al tiro, públicamente, es que de la propuesta que hace el gobierno respecto al periodo de cada uno de los consejeros propuestos, precisamente en el tema de género puede sacar una conclusión equivocada, aquellos que quieren sacar la conclusión equivocada. Yo quiero decirlo, me parece que es un muy buen equipo el que se ha sumado, porque también esta es la otra consulta que también lo discutimos, o sea, claro, una cosa es el papel y otra es cómo se personifica, creo que también hubo dudas de cómo iba a ser la composición, creo que uno nos da absoluta, por lo menos a mí, garantía de equilibrio y calidad técnica, o sea, al final esto es lo que es relevante, al final los números, hemos visto en otras partes, son decisivos. Por su parte, cada uno de los postulantes tuvo la oportunidad de expresar el por qué deben ser miembros de este consejo, basado en su experiencia laboral, académica y características del cargo. Considero que una institución de esta naturaleza es clave para poder evaluar y monitorear cómo se determinan los ajustes cíclicos de los ingresos efectivos del gobierno central. Nuestro país tiene una vulnerabilidad que es su gran dependencia de los commodities, pero esa vulnerabilidad este país la ha podido aminorar. En un contexto como el que hemos observado en la región, en América Latina, Chile en algún sentido aparece desacoplado, con un crecimiento económico mejor. Yo creo que ya se ha dicho aquí que la responsabilidad fiscal en las últimas tres décadas en Chile ha sido un patrimonio del país y creemos que así tiene que seguir siendo. Siempre en el Consejo Fiscal discutíamos que habían ciertos aspectos, de la institucionalidad fiscal que tenían que mejorar. Un aspecto importante era, por ejemplo, cuando se producían desviaciones, respecto a las metas, tener la posibilidad de opinar respecto a cómo mitigar eso y eso es algo que está considerado en el proyecto y es muy importante. Paula Benavides es ingeniera comercial y mágister en Economía Aplicada de la Pontificia Universidad Católica. Jorge Desormó, ingeniero comercial de la Universidad Católica y ex vicepresidente del Banco Central. Mientras que Aldo Lema, Jorge Rodríguez y Gonzalo Zangüez actualmente pertenecen al Consejo Fiscal Asesor desde marzo de 2018. Ellos tendrán la visión como integrantes del Consejo Fiscal Autónomo formular observaciones y proponer al Ministerio de Hacienda cambios metodológicos y procedimentales para el cálculo del balance estructural de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!